Pero nada más. Otras. Como una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente. Los camiones y los coches. A otras ventanas. Encima de la mesa, de la habitación. Una hoja de papel. En blanco. Que llevaba el encabezamiento de las mujeres y la novela. Escrito en grandes letras. Pero nada más. Una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente. Los camiones y los coches. A otras ventanas. Y encima de la mesa, de la habitación. Una hoja de papel. En blanco. Que llevaba el encabezamiento de las mujeres y la novela escrito en grandes letras. Pero nada más. Y uno de los coches. Table, 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 chair, 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 chair ademásose carrх arreglado Sí, aquí cosotros. багa pollo drop chocolate Workers o nuestros ¡Suscríbete al canal!